Desde la Secretaría de la Mujer y de Integración Social de Casanare, se está apoyando a las mujeres emprendedoras para potenciar sus negocios a través de la capacitación y la entrega de equipos e insumos para sus microempresas. El programa proyecta beneficiar a 700 mujeres en los 19 municipios del departamento. La iniciativa arrancó desde Yopal, donde fueron capacitadas y dotadas con equipos 111 mujeres emprendedoras. Mi papá me pagó el aprendizaje, un muchacho, un sastre me enseñó. Yo traía trabajo para la casa y trabajaba de noche y los sábados y los domingos. Dentro de las beneficiadas con el fortalecimiento e impulso de sus emprendimientos están madres cuidadoras de personas con discapacidad. Yo tengo varios oficios, cuido niños con condiciones especiales, como terapeuta, enseñándole lo básico, colores. También le jalo por ahí algo a la costura, porque me encanta la costura desde pequeñita, pues haya cosido cosas pequeñas. Pero al ver que él me está haciendo mis sueños realidades, mejor dicho, no tengo ni cómo expresarme, de verdad, porque es mi proyecto. Él va a ser, como dice, el futuro para mí, para mi hijo. Este incentivo busca hacer de las mujeres beneficiadas personas más productivas y brindarles la capacidad de sostener a sus familias y generar ingresos. Simultáneamente también dinamizar la economía de los municipios, porque incluso algunos emprendimientos generan empleos. Un proyecto de unidades productivas dirigido a mujeres en estado de vulnerabilidad, mujeres de bajos recursos que no tuvieran un trabajo, un empleo y que quieran dedicarse a una actividad económica que les permita generar un ingreso para ellas y sus familias. Entre los emprendimientos favorecidos están iniciativas de sastrería, gastronomía, decoración, confección, papelería e impresión y elaboración de chinchorros, así como algunos proyectos de tipo agropecuario. Me enseñaron contaduría, me enseñaron cómo manejar mis máquinas, cómo ofrecer mis productos. Que todavía siento esa sensación que me dio ese día, porque mis anhelos eran tener una máquina plana. Es muy satisfactorio hoy ver que vamos a beneficiar a 700 mujeres a nivel departamental. Al finalizar el programa se busca lograr que estos 700 emprendimientos reciban apoyos en equipos, materiales y dotación por alrededor de 8 mil millones de pesos. Y aparte de los equipos e insumos, las emprendedoras casanareñas beneficiadas están siendo capacitadas en temas como marketing digital, finanzas y liderazgo personal, para que tengan la capacidad de sostener y hacer crecer sus ideas de negocio. Desde Yopal informó Johan Solaro para Enlace 13.